La reina, el ajedrez sería Y mucha marca, y está adelantando el equipo mendocino Va Sotelo, suelo contra el viento Sigue Sotelo, mete centro, está, está, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Franco! ¡Gol! Pégale, va el Pitu, llega González Va hasta el fondo, González La marca de Rosso ¡Gol! Con cabeza levantada Claro, mentalmente ¡Atención! Lo tiene Franco ¡Sí, sí, sí! ¡Franco! 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 ¡Francogol! ¡Gol! 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 ¡Atención! ¡Girmanín! ¡Tiene un trabajo que mate! ¡Francogol! ¡Gol! 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 ¡Cicago antes de los 15! ¡Orpano! ¡Se pasaron todos! ¡Francogol! ¡Gol! Se vende la variante después de esta. Vine Mugni. Levanta a Lucas. ¡Está el cabezazo! ¡Gol! El Oriente tiene pocas ideas. ¡Centro al área! ¡Gol! 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 ¡Francogol! ¡Gol! Le vuelve a quedar a Mugni. Sin embargo, tiró al centro. ¡Gol! 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 Bueno, por afuera intenta esta vez. Atención Áñez. Llega al fondo. Raya final está para el centro. ¡El palo está de Franco! ¡Gol! 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 Contundente. Fulminante. Otra vez aparece Franco. Asistencia de Mugni. que es a la hora del trabajo colectivo. Aquí se viene Añez, Añez que le va a pegar. Manotazo, aquí está. ¡Gol! Franco.